No, ¿y esto? Evolución de la música del 2100 al 2023 Ok, vamos a avanzar a donde me interesa Todo esto es tipo antes de Cristo, ¿no? 800 antes de Cristo Mirá, ya había música, 800 antes de Cristo Uh, este es un demón Uff Hola, soy el entrenador del cabete del Món Y terminamos este fin de semana Podrías mandar unos ánimos Ok, vamos a la época medieval Increíble la época medieval Boludo, es como que toda la música antigua era épica, boludo Era como que toda la música antigua era un video de Grefg Full Cristo Oh, esta está buena Uh, se pica Se empieza a picar 1600 después de Cristo Uh, a la mierda Uff O sea, pónganse a pensar que esto es lo que escuchaban sus tatara tatara abuelos Tatara 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 No, sus tatara 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 abuelos Uff, se picó Uh, este es un demón Este es el típico tema que sonaba, tipo, en una peli de Disney del diario de una princesa ¿Qué es? ¡Sí! ¡Qué locura! Que un tema del 1720 Hoy en día, haya gente que lo escucha Tipo, y le gusta, ¿me entendés? Lo que, tipo, lo que trascendió un tema del 1720, ¿me entendés? ¡Qué locura! ¿Ustedes dicen que gente del 2300 escucharía temas del 2020, ponele? No sé, que una persona del 2300 escucharía Dancing in my room No, no Escucharían esto, creo, todavía Qué locura Ok, avanzamos Eh, classical musica Uh, música clásica Increíble, ¿eh? ¿Qué locura NoUS Okay romantic music Pa 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 ¡Uff! ¡Qué buenas melodías, boludo! Y acá arrancamos al modernismo 1914, ¿por qué de la nada sonaba como Lord todo esto? ¿Con qué lo grababan? ¿Mirá como sonaba acá la música? Y mirá acá como sonaba, cualquiera Capaz que era la onda, tipo, la onda era que suena así como medio vinilo Ah, las otras las regrabaron, ok, tiene sentido Uh, la primera vez que escucho a alguien cantar O sea, sin tener en cuenta lo medieval ¿Se dieron cuenta que desde lo medieval y el renacimiento, tipo, hubo, o sea, todo esto desde el 1600 Era todo melodía la música, no era, tipo, no había voz, era melodía, melodía e instrumento, melodía e instrumento Increíble Uh, en 1950 hay una canción épica Acá No sé No sé Uh, qué temón Mr. Sandman Mr. Sandman Che, amigo, esta canción estaba re adelantada para la época, qué onda Ok, a ver, sigamos, aumentamos a... viajamos a 1972 Uh, acá se picó Uh, acá se mega picó, boludo Uh... 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 You are the dancing queen Oh... Staying at night Staying at night It's fun to stay at the... Can you see it? It's fun to stay at the... What? Uh... Uh... Another brick in the wall Che, vean el videoclip de este tema, es una puta locura Another brick in the wall Hey, teacher Believe it It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight Me da mucha curiosidad quiénes van a poner... Tipo, mirá todos los clásicos épicos que están poniendo en la historia de la música Qué van a poner del 2000 para adelante Tipo, qué es historia para la música del 2000 para adelante, ¿me entendés? Me da mucha curiosidad Me fue... me fui rigroleado Despacito será historia para la música? No, estaba re en la misa yo, boludo Chiste ¿Qué es eso? Qué es eso, chiste ¡Chiste! No amigo... Todos estos temas los conozco todos Esta sigue robando con este tema hasta el día de hoy Las Spice Girls No, 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 amigo, qué locura es que una canción tuya aparezca en esto, ¿me entendés? Sos parte de la historia de la música, ¿me entendés? Es una locura No, no, no No, esto es una puta locura, amigo, tenía un año cuando salió este tema y ya lo bailaba La primera vez que escuché Linkin Park fue en Transformers Go, go Hey, ojo, por ahora muy buenos temas siguen habiendo Tipo, banca una banda toda esta historia de la música No, Shakira está en un video de la historia de la música Y sí, Coldplay, amigo, tiene que estar Adel Este tema, amigo, este tema tiene que estar Tenía que estar en la historia de la música, boludo Uy, y tiene que estar, fue el tema más viral del 2012 No lo puedo creer, esta ya arranca, acá arranca la era de TikTok No, bien, bien carriado, bien carriado por parte de Daft Punk Uff, Bruno Mars Y sí, The Mon Este, ¿puede ser que es el primer tema de una película que sale en esto? 8 Miles No, Despacito, no Bueno, está bien, igual, se lo merece Fue la canción más escuchada Bien, buenos temas pusieron igual Olivia Rodrigo aparece en la historia de la música, muchachos Harry Styles aparece en la historia de la música Buen tema, igual, buen tema, igual Banco, banco una banda, banco una banda Y sí, era obvio Estuvo buena la historia de la música Yo creo que la mejor parte Y es todo modernismo, claro Pero ahora estamos todos en el modernismo, boludo Literalmente estamos atorados en el modernismo, muchachos Todavía